y hermanos primer libro de samuel capítulo 22 versículo 1 gloria a dios lo tenemos amada iglesia como siempre oramos al padre al hijo y al espíritu santo de dios y dice así esta bendita y poderosa palabra de dios yéndose luego David de ahí huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y todas las de la casa de su padre lo supieron vivieron ahí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres padre y buen dios háblanos en esta noche que tu espíritu santo pueda ministrar esta noche pueda señor ahora obrar en cada vida conoces este pueblo que está presente en esta noche y tú tienes el poder y la autoridad para poder señor obrar en sus vidas pero háblanos en esta noche a nuestro corazón señor que edifica, restaura, redarcúe señor pero que sea señor tu palabra predicada con tu poder en esta noche reconozco tu poder tu grandeza tu soberanía veo mi pequeñez dependo de ti solamente me entrego señor en total para ser un instrumento en tus manos para la gloria bendita de tu nombre y de tu santo y bendito y poderoso evangelio gracias en esta noche cúbrelo señor y llena este lugar con tu gloria bendito sea el señor gracias padre gracias y vos mi espíritu santo gracias señor aleluya gloria a Dios cuando mi hermana Ruth estaba ministrando después de los cantos estaba hablando en lenguas y yo pude entender y comprender y discernir que el señor decía que por todo eso su gloria estaba cayendo y el señor decía mi gloria está llenando y viene de todos lados es que esa gloria hermano es ilimitable esa gloria llena este lugar y si llena este lugar usted puede irse lleno del poder de Dios cuanto le puede dar gloria al señor a esa bendita gloria la misma presencia de Dios que está en este lugar usted puede irse esta noche diferente hermanos que la gloria sea Dios quiero usar un tema que le va a parecer raro pero después lo va a entender y el tema es el reciclaje espiritual así se llama el reciclaje espiritual han oído ustedes ahora hermanos antes en los países europeos y en Estados Unidos y en muchos países hermanos se oía mencionar el reciclaje todo era reciclaje hermano todo aquello se reciclaba hermano pero ahora el salvador también usted ha podido ver que ha venido también hermano gente que ha venido y está reciclando cosas hermano aquí en el país tanto es hermano que nuestra cultura es así si ha fijado usted de repente usted va manejando a mí me pasa y algún va caminando adelante de repente abre la ventanilla y una botella cae hermano y uno la aplasta pero detrás de uno viene otro con un saquito en el lomo recogiéndolo y la mete a un saco y la lleva hermano si usted puede ver hay vehículos que hoy andan en todos los lugares hermanos pueblos municipios y andan allí un hermano un megáfono y andan diciendo compramos chatarra compramos botellas compramos latas compramos todo aquello que ya no sirve compramos todo aquello que ya no ya no lo usa esa red de arruinada esa cocina que ya no sirve y comienzan a hablar y a decir todo aquello que ya no sirve y comienzan a anunciarlo hermano y luego si usted puede ver lo compran y lo venden hermanos usted lo vende y lo compran por libras lo llevan a un lugar sabe ha visto usted las latinas como las hacen las aplastan y por libras las venden y las llevan luego la agarra la compran la llevan a un lugar y en ese lugar completamente en ese lugar comienza el proceso del reciclaje y lo meten en un lugar lo separan todas aquellas cosas y lo meten lo destruyen y lo deshacen lo derriten pero sabe que hermano aquella botella que estaba tirada que estaba botada que ya no podía servir en nada que usted ya no lo utilizaba hermano dentro de 8 días o 3 semanas o un mes de aquel lugar de aquella fábrica sale como un envase nuevo hermano sirviendo agua sirviendo soda sirviendo refresco ese es el reciclaje literal del que estamos hablando pero en el caso de lo que elegimos ahora podemos ver una cosa que Dios de la nada puede hacer mucho cuando lo cree que de la nada Dios hace mucho un muchachito de 17 años estaba ya pestoso hermano pero tenía un arpa me imagino debajo de un árbol él iba y tocaba el arpa pero estaba Dios con oveja estaba ya hermano quizás con garrapatas de oveja pero hermano Dios vio al muchacho como hermano lo que había en el corazón de él Dios vio con ojos de agrado de gracia que tocaba el arpa adorando a Dios y un día como usted quizás vive cotidianamente hermano un rey que le pasaba a todos arriba del hombro que era el rey que había pedido a él no es que Dios se lo había dado sino que Israel lo había pedido y estaba ya y cuando estaba ya él había fallado y cuando usted falla Dios ya tiene el otro listo si aquí nadie es indispensable hay quien dice yo ya no sirvo si yo no llego el cantante se fue aquí hay un montón de cantantes si y si se fueran todos y lo fuéramos cuando Jesús iba entrando en la entrada triunfal le dijeron los religiosos cuando iban los discípulos decían gloria a Dios y cantaban alabanza a Dios y le dijeron los religiosos mira Jesús manda callar a esos locos aleluya y le dijeron ellos le digo que si estos se callan las piernas van a ser el reto se dan cuenta que Dios puede hacer lo que él quiera él es soberano él es glorioso él es maravilloso quien puede aconsejar a Dios hermano y entonces aquel falló y Dios puso los ojos y el profeta se puede equivocar con el respeto que se merecen pero los profetas se equivocan el que no se equivoque es Dios y su palabra entonces viene y el profeta se va y va a la casa de Isaías y llevaba el cuerno de la unción y va a aquel lugar y lo unge aquel muchacho que estaba allá y sale el primero y dijo ese es le dijo yo calmate que vos ves la apariencia yo veo el corazón aleluya entonces Dios no se equivoca y cuando yo vaya y dijo no 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 y pasaron todos imagínense que si lo pasaran todos a ustedes y dijo el señor y lo siento mucho no es ni uno de estos y le pregunta hey Isaías no te falta alguno por ahí uno por allá el más menor de todos pero ese lo tenemos allá cuidando la joven y le dijeron mira no puedo hacer nada si no está aquí él son sin humanos y lo lleva y dijo hoy sí y lo oye y el muchacho todavía no entendía pero que el Espíritu de Dios ya estaba en él ahora está en usted pero en ese tiempo venía sobre él y el Espíritu venía sobre él y un día cuando un gran paladín de este tamaño hermano que había que mirarlo como que está viendo las estrellas estaba restando al pueblo de Israel por 40 días hermano y le decía hey mandenme uno pues y Saúl estaba encuevado porque no tenía valor porque ya Dios había apartado de él porque cuando Dios se aparta de usted usted hermano está hermano completamente en angonía porque está a punto de morir está moribundo porque Dios es el único que da vida y vive en abundancia no hay quien no hace vida como él entonces hermano y nadie quería y le dijeron a él ¿sabes qué? anda a dejar queso con tortilla y leoles aquellos y nos mandan a dejar comida algunos tienen de menos a alguien hermano pero Dios usa quien quiere a donde quiere y como quiere si lo mandan y llega a este lugar y cuando llega le dice al hermano yo ya te puedo que sos un gran metiche no ha venido por venir a dejar comida ha venido por darte cuenta de este lugar lo que está pasando y él ya había oído y aquel oía bueno y quién es ese y le dijeron ya que mi hermano no me quiero informar se fue por otro lado ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿quién es ese gigante? y le dijo mira esto y esto de los filisteos ¿y qué van a dar si le doy vueltas gatos? ¡Aleluya! y le dijeron ¡la hija del rey! y te van a dar honores y todo y la hija él no preguntó si la hija de Saúl estaba bonita él no preguntó nada porque no andaba buscando lo que el hermano decía que vienen a buscar muchos entonces vino y dijo él bueno esto está bueno dijo él no me voy y le decían andate de regreso y él estaba ahí preguntando ¿y qué van a dar? y dijo el bueno ya que ninguno de ustedes tiene valor voy yo voy yo voy yo y cuando él dijo voy yo dijeron ¿qué va a hacer este bichito a la par de ese guerrero? la gente ve imposible las cosas la gente ve difícil las cosas la gente dice ¿cómo ese hombre va a levantar iglesia? por gusto se va a morir le va a dar cáncer en la garganta y no va a haber obra ¿cómo ese hombre va a levantar esto y lo otro? ¿sabe qué hermano? esta obra no es ni mía no es ni ninguno de los que están ustedes aquí esta obra fue adquirida comprada por un precio a precio de sangre allá en el gol contra la cruz del madero alguien derramó su sangre ¡Galeluya! y él convirtió la derrota en victoria estos hermanos y le pusieron una armadura imagina usted es que ese hula era más grande y me imagino yo para mí y dijo David quítenme esto que esto no sirve pero David ya había ido hermano alguien dice que fue a buscar piedra él no fue hermano él no fue a recoger perdón él no fue a recoger él fue a buscar él seleccionó no él fue alguien dice fue a recoger es que él no fue a recoger a como quien dice a lo que caiga como dijeron alguien por ahí una doctrina que hay ahora a como caiga a como caiga entonces hermano entonces él no fue así él fue a traer hermano y él vio fue y trajo las piedras seleccionadas y cuando se paró enfrente de él como que es de palo aquel hombre le dijo como que sos perro venir delante de mí le dijo y él pensó que lo estaba viendo a él en los ojos que el hombre bien acorazado y armado y él no lo estaba viendo a él él estaba viendo por el cielo él estaba viendo a Dios él no estaba prestando oído a lo que decía usted muchas veces está turbado porque le pone más atención a lo que la gente dice le pone más atención a lo que el diablo dice el diablo los humilla y los pone a usted quieto porque usted le presta oído si le prestara oído a Jehová esta noche usted saltaría brincaría y rebosaría y alegría de todos los jóvenes por eso es que hay un montón de gente ay hermano ya me voy a morir ay hermano me voy a morir ay hermano ay hermano y ay hermano santo mejor diga ay Dios aleluya hermano y le estaba bien y le dijo David lo siento mucho te equivocaste vos venís con espada con lancis con jabalina pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos como quien dice yo no voy a pelear con vos hay uno que está como poderoso gigante hay uno que va delante de mí que es más grande que el que está en contra de mí y aquel paladín se quedó quieto y la piedra la piedra que agarró no era una ondilla de gancho no era una ondilla de dedo era de esas que se agarraba y le zumbaba y zumbaba y aquel dijo bueno este pobrecito está loco pero sabe quién el que da la dirección es Jesucristo el que pega donde tiene que pegar es Jesucristo el que hace lo que tenga que hacer es Jesucristo él es el que da la dirección y le pega en la frente ¿cuál es el gigante que lo está medretando a usted? ¿sabe por qué hay un problema en la iglesia? porque David lo deslipó y cayó ¿cuántos lo han derribado? pero a algunos les hace falta una cosa él se fue y agarró la misma espada usted cree que es chiquita ¿usted cree que es chiquita? sí a los manos le cortó la cabeza le cortó la cabeza y la agarró algunos ya le derribaron al gigante pero le falta que le vuele la cabeza corte la cabeza